Cereal seleccionado, tecnología de punta, variedad de presentaciones, preparados para un mundo moderno, garantía de una vida saludable. Así son nuestros productos, así es Avena Santa Catalina, alimento enriquecido con ingredientes naturales, que hoy se renueva para satisfacer la demanda del competitivo mercado actual. Somos una empresa que apuesta por fortalecer sus productos con ingredientes originarios del Perú. Ponemos al alcance de las familias peruanas nuestra avena clásica, avena con maca, avena con quinoa, avena con kiwicha y avena con soya. Así como sus innovadoras presentaciones instantáneas, avena con trozos de fruta natural, manzana o fresa y avena con chocolate. Productos de alto valor nutricional y dietético, avena Santa Catalina, ideal para los desayunos y en todo momento del día. Recomendada para chicos y grandes, gestantes, madres lactantes, deportistas y adultos mayores. Realizamos todas las etapas del proceso productivo en línea, lo que garantiza que Avena Santa Catalina conserve su fresco aroma, sabor, color y textura. La materia prima es sometida a una evaluación microbiológica y físico-química antes, durante y al final del proceso. Nuestra moderna planta de producción trabaja totalmente automatizada, bajo un estricto control de calidad en todo el proceso. El empaque bilaminado de avena Santa Catalina garantiza un producto de alta calidad, conservándolo en óptimas condiciones. Contamos con una cadena de distribución a nivel nacional. Respaldados en nuestra cultura del éxito, Industrias Unidas del Perú ofrece también su línea de Cocoas y Chocolate de Taza Instantáneo Chocolate, hechos con pasta de puro cacao, y productos filtrantes Duncan, con empaque bilaminado que conserva mejor el producto. Utilizando tecnología de punta en la fabricación de sus productos, Industrias Unidas del Perú es hoy en día una sólida empresa en constante crecimiento. Somos un equipo que trabaja con mística y entrega en las cosas que hace, comprometido con la de los valores empresariales de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas. Buscamos abrir nuevas alternativas de negocio en un mercado competitivo. Actualmente se está terminando de montar nuestra moderna planta de fideos que pronto será inaugurada. Industrias Unidas del Perú, nacida en Arequipa, orgullosos de ser peruanos desde 1986, apostando por el desarrollo del país. Nacimos con el compromiso de contribuir con el desarrollo del país con una clara visión de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente. Con esta filosofía de trabajo, nos preparamos ahora para llevar nuestros productos más allá de nuestras fronteras. Avena Santa Catalina, producto natural, nutritivo y saludable. Avena Santa Catalina, alimento para la vida. Avena Santa Catalina, alimento para la vida.